Las madres y padres de alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva han tributado hoy un más que merecido aplauso tanto al alumnado del Centro Educativo como a su profesorado a la salida del cole en su inicio de vacaciones de Navidad. Lo han hecho como señal de afecto y reconocimiento ante el comportamiento demostrado en plena pandemia de coronavirus. La iniciativa ha surgido de forma espontánea a través de WhatsApp. En el mensaje se aludía al escepticismo con el que todos afrontaban el nuevo curso. Los alumnos han pasado todo el trimestre con mascarillas durante ocho horas diarias, algunos han dado positivo en COVID, han tenido que cerrarse de forma temporal aulas y guardar tiempos de cuarentena. Tampoco han podido celebrar cumpleaños con compañeros, ni ir de excursión o jugar con amigos de otras clases. Los niños y niñas de Nerva han afrontado este atípico curso escolar plagado de adversidades derivadas por la crisis sanitaria del coronavirus sin quejarse y saliendo a diario con una sonrisa que podía intuirse tras sus pequeñas mascarillas. Han demostrado ser unos auténticos campeones. De ahí el aplauso tributado a la salida del cole con el deseo de pasar una feliz Navidad en compañía de sus familias.